Autoridades federales y locales de Arizona denunciaron un aumento de adolescentes arrestados cuando transportaban migrantes desde la frontera, tras ser reclutados a través de las redes sociales. Cuando yo estaba mirando mi red social, yo noté que su historia sobresalió en Snapchat. Eso era algo entre las líneas. Si manejas en Arizona y estás buscando dinero, contáctame. Es básicamente como Uber. Y yo estaba como, oh, está bien, me puedes enseñar, tengo carro, puedo manejar. John Madlin, jefe de la patrulla fronteriza en Tucson, dijo que la historia de estos jóvenes reclutados por los carteles a quienes les mintieron tiene mucho impacto. Ellos representan más de 2.500 jóvenes que han sido arrestados por tráfico humano en el sur de Arizona tan solo el año pasado. Varios congresistas presentaron un proyecto de ley para que las compañías de las redes sociales reporten a las autoridades los anuncios de reclutamiento para tráfico humano con el fin de detenerlos a tiempo. Los carteles han tomado este acceso a las redes sociales para reclutar adolescentes. Les prometen mil, dos mil dólares por persona. Pueden ganar dinero pronto, rápido, fácil. Según el congresista Siscomani, a estos jóvenes, muchos de ellos entre 15 y 17 años, les piden que conduzcan a más de 120 kilómetros por hora en zonas residenciales de estas ciudades fronterizas. Paula Díaz, Voz de América.